Salmo 91 Cuando se encuentre muy mal o ante una situación desesperada y crea que todo está perdido, puede recurrir a él ya que es un salmo muy poderoso. El Salmo 91 debe recitarse a conciencia, comprendiendo cada palabra que se pronuncia, ya que se trata de un poderoso decreto solucionador. No importa si en el momento que lo necesite no lo recuerde por completo, basta con que repita el fragmento que se le venga a la memoria. Lo importante es que crea de corazón que le va a ayudar. Insista con el Salmo 91, con toda la fe que pueda y no tardará en solucionar su problema. Recitando este Salmo, entregándonos a él con plena fe, ya no habrá motivos para seguir preocupándonos por lo negativo que nos pueda estar afectando en el presente o lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, ya sea en el círculo familiar, en el trabajo o en el país, porque en él está la salvación. Para lograr una mayor atención, lo óptimo es que proceda a relajarse. Comience con tres inspiraciones profundas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lectura del Salmo 91 Yo habito al abrigo del Altísimo y vivo bajo la sombra del Omnipotente. Yo soy. Dios es mi esperanza y castillo en quien confío. Dios me libera del lazo del cazador y de la aniquiladora peste. Él me protege con sus plumas y entre sus alas estoy a salvo. Dios es mi escudo protector que nunca falla. No temo ni al terror nocturno, ni a las flechas que vuelen en el día. Ni a las pestes que surquen en la oscuridad. Ni a ninguna enfermedad que en la claridad del día destruya. Caerán a mi alrededor mil y quizás hasta diez mil. Pero a mí no llegarán. A mí no me alcanzará ningún mal, ni plaga alguna amenazará a mi morada. Dios me envía a sus ángeles para que preparen mis caminos. Y los ángeles me guían con sus manos para que yo no me tropiece. Dios en mi ser pisa a la serpiente venenosa, al cachorro del león y al dragón. Dios me ama y me libera y me eleva porque yo conozco su nombre que es Dios, yo soy, con el que le llamo y me responde infaliblemente. Dios me acompaña en la angustia, me libera de ella y me glorifica, saciándome de larga vida y salvándome. Y así es.